En la ciudad de Cartago, en el norte del Valle del Cauca, existe un colegio que le apuesta a una transformación en la educación, que le apuesta a algo diferente. Hoy queremos compartir con todos ustedes esta propuesta, que es una alternativa diferente para la educación, una propuesta que vienen puliendo en la ciudad de Cartago un grupo de maestros, una gran cantidad de padres de familia y un gran número de estudiantes. La pedagogía del alma en el Colegio del Alma de Cartago. Cartago, una ciudad que por tradición ha mantenido sus esquemas académicos y educativos de forma muy tradicional, ahora da paso a una propuesta pedagógica que prioriza el ser antes que el saber. Una propuesta en donde se identifican las capacidades, las inteligencias, las cualidades, las destrezas de cada uno de los estudiantes. En Cartago, encontramos el Colegio del Alma, ubicado en la calle 12, entre octava y novena, muy cerca del Sena, trabajando un modelo pedagógico que prioriza la felicidad antes que el conocimiento, la sonrisa, la alegría de la belleza, para llegar luego al entendimiento, a la búsqueda de las capacidades particulares y a las inteligencias múltiples. El Colegio del Alma, entonces, propone una pedagogía basada en cuatro pilares. Arte, conciencia, experiencia y alma. Arte impregnado e implícito en todas las clases. Conciencia, un hábito diario de meditación, de aprovechar el aquí y el ahora. Experiencia, cada clase, cada momento, una oportunidad diferente para sorprender, para realizar el sorprendizaje. Y alma, es que todos aquí sean felices, que todos aquí estén felices. Pedagogía, corazón, meditación, experiencia y arte, se suman entonces para proyectar un nuevo modelo pedagógico en la ciudad de Cartago y luego exportarlo a otras ciudades en donde es muy importante resarcir las capacidades particulares y el ser antes que el hacer. Gracias. Gracias. Gracias.